¡COINCIDENCIA! Hoy pasó una coincidencia ¿Qué? Nombraron a un poeta en un acto que le hicimos de homenaje a Miguel a Miguel Ángel González un compañero muy querido que se nos fue le hicimos homenaje hoy en el auditorio y nombraron a un poeta Gagliardi un poco críticamente lo nombraron y Marina Baja encuentra tirado debajo de una mesa un CD de esto Gagliardi y se impresionó mucho y vino a contarme porque dice acá está el fantasmista de Miguel porque Miguel hizo un chiste a un poeta le dijo escribir peor que Gagliardi bueno hablando de fue muy fuerte una coincidencia bueno el día de la M tenemos por primera vez en nuestras manos una revista que antes era virtual era por internet y ahora se hizo papel y es la más médula 2M tiene el nombre un aplauso para la gente y no es casual que vengan acá porque este es un programa donde siempre la poesía está presente y a la gente que escucha este programa le gusta porque participa con poesía yo digo porque la poesía está muy denigrada socialmente durante mucho tiempo en Tinelli cuando aparecía la poesía era para burlarse me había aparecido un chico que decía hoy me encontré con Rulo y cuando me descuide me puso una sanoría en el coe y ahhh y todo bueno este es un lugar donde sabemos que la poesía no había conocimiento de alegría también de tristeza como el ser humano mismo y la más médula me parece que son muy digamos Vera Perlonger ya en la tapa ya es un nada señal Diana Morghini Diana Morghini y el inédito de Susana Tenon estoy viendo eso sí Tenon es inédita bueno pues no se presentan ¿qué tiene señor? es aquí Tunes uno de los directores Connie Banosa mi izquierdo a esto para todos los oyentes hola Connie a su izquierda Néstor Colón hola Néstor hola buenas noches un amigo del programa de la casa de la radio ¿sí? nuestro director de arte nada menos nada menos mirá que hermoso que hermoso este dibujo Néstor Perlonger esas son para los oyentes que están en el bolsón en estos momentos son caricaturas de Leandro Gillick un caricaturista extraordinario ¿quién es de bolsón? un borista no, no es de aquí de Buenos Aires ah pero para que sepan lo que no está para que sepan más o menos cuál es el contexto de la revista en donde aparecen chistes gráficos en donde aparecen caricaturas y demás bueno, tengo que hacer de periodista tradicional para que la gente ¿qué viene a ofrecer la más médula que no hay en el mercado? ¿qué agujero viene a llenar? la más médula viene a ofrecer así como los viejos cantantes de rock que se encontraron con el pequeño obstáculo de que no se podía hacer música en castellano y enfrentaron eso porque había una especie de discurso único impuesto y no se podía hablar de otra manera no se podía cantar de otra forma que no sea el inglés y se la juzgaron cantando en castellano a nosotros nos parece que hay una forma de decir una forma de difundir poesía a través de los medios podríamos decir hegemónicos sin temor y no me refiero solamente a Clarín y no nos referimos solamente a La Nación sino a otros medios hegemónicos a los un poco más chicos nos parece que hay otra forma de difundir poesía no sé si están de acuerdo con los otros directores porque la verdad que no lo hemos conversado todo el día que bueno eso ya me garantiza me da seguridad ideológica de la revista si no lo pudieron hablar está bárbaro porque si uno lo sabe todo previamente se llama fachismo eso ¿no? y Balú se ríe Connie ¿qué es lo más importante de este número? ¿qué le ofrecemos a la gente? bueno yo creo que básicamente no sé si hay algo más importante pero sí que la poesía tiene en cuenta no solo la heterogeneidad que hace a la poesía en sí misma sino trasciende la frontera de verdad sinceramente la frontera del formato papel la frontera del formato virtual porque todos estamos en conexión digamos con todos los medios de comunicación con Facebook con Internet con el formato papel ahora y además internacional porque bueno hay una entrevista que hizo nuestro compañero Néstor Colón en Perú con el poeta Cisneros que la verdad es un lujo porque mi director me toca mientras yo hablo pero es para que yo hable al micrófono y no que la gente piense mal ya vemos él me marca el rumbo siempre muy bien es bueno tener a alguien que haga siempre siempre sobre todo si es Ture otro no sé y creo que también tiene el heterogéneo que lo que tiene el arte de mágico cuando no no tiene la limitación de la edad y del tiempo y creo que esta revista convoca a eso convoca a lo atemporal veo que hay de muchos lugares porque doy vuelta a la página y dice Amores Perros desde Cuernavaca por Claudio Sánchez empieza con Susana Tenon ah si yo me pregunté ahí me pensé cómo consiguieron el inédito de Susana Tenon porque estaba todo publicado es una historia hermosa que va a contar ah yo sabía que había una historia hermosa en realidad es una linda historia que tiene que ver bueno nosotros comenzamos con la revista en la década del 80 salimos de papel hicimos dos números y bueno teníamos previsto un tercer número precisamente con un reportaje a Susana Tenon ya estaba enferma creo en ese momento entonces no nos pudo atender pero bueno tuvo la gentileza de respondernos el reportaje vía postal como existían mails en ese momento y bueno vuelta de correo nos envió el sobrecito con las respuestas y bueno con la maravilla esta del inédito que inclusive tiene el detalle de que lleva la firma de ella ah hermoso después hablando con quienes hicieron la recopilación Ana María Barrenechea y Ana María Barrenechea tenemos una experta más informada que nosotros y además acá hay información cuando compra la revista donde pueden escuchar la voz de ella que es en www.revistalamasmedula.com.ar exactamente y es muy impresionante escuchar la teatralidad de la voz de Susana Tenon la voz poética la voz teatral realmente esos momentos es el ámbito la voz la voz el poesísico análisis veo acá de Miguel Menaza un maestro que hemos leído mucho si futuro premio nobel vamos por el premio nobel de Menaza es una puta francesa de la Marsella del 30 entre otras cosas así bueno Perlón que es la primera parte que hemos leído acá fragmentos de cadáveres esto